El mundo era muy complicado Soñar solo cuando duerma Acallar la injusticia y tragar mis palabras Si no quiero más problemas Ignorar lo que dice la boca Y jugar por lo de fuera Marrer para adentro todo lo que pueda Aunque tenga el arca llena Que la moralidad No está de moda ya Menos mal que yo No estaba prestándole mucha atención A aquel profesor Que por distraído me mandaba al rincón Y al mirar por la ventana Despertaba mi imaginación Y nada de aquello que escuchaba Era lo que sentía yo Ahora he crecido y lo veo tan claro Que no es tan complicado Lo más importante es ser buena persona Y el resto está chupado Aprender a encontrar la belleza Dentro de una caracola Aquel que la sigue al final la consigue Aunque a veces se denora No tengas prisa tú Escucha el corazón Sigue distinto No dejes que nadie te robe las ganas De tirarte a la piscina Aquel que te diga que es una locura Que no es buena compañía No viviré en el presente pensando Lo que harás en el futuro Párate un poco No pienses en nada Verás que todo viene solo Siéntate a mirar Cada atardecer Menos mal que yo Estaba prestándole mucha atención Aquel profesor Se fue al distraído Me mandaba al rincón Y al mirar por la ventana Le enfrentaba mi imaginación Y nada de aquello que escuchaba Era lo que sentía yo Dejemos a los niños correr Y aprender a enamorar Que encuentren lo que les gusta hacer Y no lo dejen amar Que desaparezca salir Mientras aprender y jugar Sentémonos y escuchemos lo que piensan Antes de hacerlo callar Menos mal que yo Estaba prestándole mucha atención Aquel profesor Que por distraído Me mandaba al rincón Y al mirar por la ventana Le enfrentaba mi imaginación Y nada de aquello que escuchaba Era lo que sentía yo Menos mal que yo Estaba prestándole mucha atención Aquel profesor Que por distraído Me mandaba al rincón Y al mirar por la ventana Le enfrentaba mi imaginación Y nada de aquello que escuchaba Era lo que sentía yo Yo soy ¿Vos estabas aquí o en medio de las mesas? ¿Qué? Ya tenemos todos Llega los chulos de la clase de los últimos Cuatro más fáciles Víctor de la voz Gracias.